Estamos con Francisco Martínez, Delegado de Participación Ciudadana. Francisco, estamos en la presentación del carnaval. ¿Qué se aporta este año que pueda ser novedad con respecto a otras presentaciones? El carnaval ya ha conseguido un punto bastante interesante de aquí a hace tres años. Pero bueno, como la dinámica por parte de la delegación es seguir innovando y seguir mejorando nuestro carnaval, pues este año traemos principalmente dos grandes novedades. Una que vamos a hacer un carnaval chico, un carnaval adaptado y preparado para nuestros niños, con el objetivo de un poco trasladar esa herencia nuestra, esa tradición, a los más pequeños, porque eso es lo que pensar en la infancia es pensar en el futuro. Y en ese sentido queremos inculcarle nuestra tradición en nuestro carnaval. Y después, por otro lado, hoy mismo esta presentación es novedosa, porque aunque todos los años se haya hecho presentación, este año la hacemos en la calle, y además la hacemos con un aliciente quizás muy particular, que lo que se pretende es hacer un homenaje, un reconocimiento a nuestro carnaval y a su historia. Entonces hoy se va a tratar un poco, además de presentar cartel, la programación y demás, las agrupaciones actuales van a cantar letras antiguas y otros grupos también van a cantar letras antiguas, con el objetivo de eso, de un poco reivindicar y fomentar nuestro carnaval de toda la vida. Desde la delegación de Participación Ciudadana, ¿cómo se valora o se resume esta dedicación a cuatro años de carnavales con vísperas ahora que este puede ser, no puede ser, el último en las elecciones? Nosotros desde la delegación siempre hemos pensado en la gestión como un ciclo, no nos queríamos vaciar el primer año, entendemos la gestión de forma de cuatro años, cuatrianual, y bueno, esto es un pasito más para cerrar un ciclo que creemos que ha supuesto mucho trabajo, mucho esfuerzo, pero de verdad muy gratificante, muy gratificante trabajar en la delegación de festejos, de participar de un ciudadana por nuestro carnaval, que no solo no es una fiesta, sino que también es nuestra cultura, por la verdad muy gratificante. Y además aprovecho para agradecer a todas las personas, colectivos y agrupaciones que han hecho posible que nuestro carnaval, que estaba en un momento crítico, pues ahora mismo esté en un momento álgido, que era lo importante. Lo importante creo yo que hemos conseguido a grandes rasgos es que va a ser irreversible, o sea, los pasos que hemos pegado van a ser irreversibles y vamos a, ya a partir de ahora creo yo que vaya más, además porque es muy complicado bajar el listón y porque la gente ha asumido ya este carnaval, esta forma de entenderlo como suyo, ¿no? Entonces eso como principal objetivo, que es irreversible ya y que no hay otra cosa. Siguiendo esa línea, habéis trabajado el carnaval, digamos, paso a paso, un ciclo, año a año, de todo lo que se ha mejorado, se ha desarrollado, ¿qué creéis que puede ser pilar fundamental o que puede quedar ahí para futuros años? Hombre, principalmente el fomento de la máscara, que ha sido uno de los pilares en toda la programación, en todos los planes en cuanto al carnaval. Además, el Consejo Loca del Carnaval, antes se hacía de forma unilateral desde la delegación de festejos y ahora hemos conseguido crear una estructura donde la gente, de forma espontánea, de forma planificada, pues pueden participar y aportar a nuestro carnaval. Hemos conseguido que el carnaval no sea un arraigo solo cultural, que es importante, sino también participación. Y es importante, ¿no? Porque esa estructura, a partir de ahora, si no la convoca la delegación de festejos, va a obligar a que la convoque, porque es que se ha creado esta dinámica de participación y además ha sido una de las cosas más... es como un punto de inflexión, ¿no? Ha supuesto muchas novedades, muchas iniciativas, ha salido del propio Consejo Local y no ha salido de un delegado o de una persona, sino del Consejo Local. Y eso ya va a ser bastante importante, ¿no? Porque por mucho que quiera ya el delegado o la delegación de festejos, la gente va a empujar a crear un carnaval mejor y superior al que tenemos ahora. Por último, estamos en las previas del carnaval. ¿Qué le diríamos a nuestros telespectadores que nos ven en EFIA, que nos ven en Internet, para fomentar, que apoyen, que vayan, que asistan, que sigan este carnaval? ¿Qué le diríamos a nuestros telespectadores? Bueno, aunque parezca exagerado, pero tenemos el mejor carnaval del mundo y así que hay que visitarlo. Y nosotros los fontaniegos no lo creemos porque no hay otro más remedio, pero de verdad yo animo a todo el mundo a que venga a nuestro carnaval, disfrute, porque va a disfrutar, además de nuestro carnaval, de la cercanía de nuestro fontaniego, que vivimos el carnaval de una forma especial. Y eso está reconocido a todos los ámbitos y eso es inevitable. Entonces yo animo a la gente a que venga a nuestro carnaval, que disfruten, que prueben nuestro entornado, que disfruten nuestras murgas, que disfruten nuestra carrera, nuestra calle que se pone de bote en bote y lanzar ese mensaje para que aquí estamos con la puerta abierta y que disfruten nuestro carnaval.